¿Cómo se puede definir, en unas cuantas palabras, el modelo neoliberal? Pues con una palabra, corrupción, pillaje, saqueo, robo, eso fue. Sí, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos, sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua, eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos, como si no se pudiese lograr lo mismo cuidando el agua y cuidando el medio ambiente y planeando qué pasó durante el periodo neoliberal, Bueno, ¿cómo fue el crecimiento económico? Pues se fue hacia ciertas regiones sin que el Estado hiciera nada. Se fue hacia el norte, hacia las ciudades fronterizas, hacia las zonas turísticas, hacia las grandes ciudades y se despobló el resto del país. Por ejemplo, la concentración aquí, en el Valle de México, en los últimos 50 años, cómo de repente creció tanto la zona metropolitana, el Estado de México, el crecimiento en la ciudad de Iztapalapa, en Neza, en Chimalhuacán, en los Reyes de la Paz, en Ecatepec, Iztapaluca, en los últimos tiempos, mientras se abandonó el sureste y las costas del Golfo. ¿Cuántos veracruzanos en el periodo neoliberal abandonaron ese Estado? Como dos millones. ¿Cuántos oaxaqueños, cuántos chiapanecos, cuántos tabasqueños de todo el sureste, guerrerenses? ¿Dónde había desarrollo en Guerrero? Pues un poco en Acapulco, en Ciguatanejo. Nada más. ¿A dónde se tenían que ir los guerrerenses? Pues a trabajar, al norte. ¿De dónde son la mayoría de los jornaleros de San Quintín, de Guerrero, de Oaxaca? ¿De dónde son los trabajadores del sector turístico de México? De Guerrero, muchos, que están en Los Cabos, que están en Cancún. Por cierto, muy buenos trabajadores, profesionales, responsables. En nuestro país hubo un reacomodo durante el periodo neoliberal. Entonces, se crearon como islas de crecimiento todo el sureste, desde sur-sureste. Luis, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Tabasco, todo, 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 todo. Solo encontraba posibilidad de trabajo en el periodo neoliberal, allá en la punta de la península de Yucatán, en el norte de Quintana Roo, porque ni siquiera en el sur de Quintana Roo, en el norte. Allá se tenían tasas de crecimiento del 10 por ciento anual, pero en el resto del sur-sureste, cero crecimiento. Y lo mismo en las zonas turísticas, todavía sigue creciendo mucho, Baja California, sobre todo Los Cabos, Vallarta, zonas turísticas, las ciudades fronterizas, todas crecieron, muchísimo. Muchísimos, Reynosa, Juárez, Tijuana y muchos se fueron del otro lado de la frontera, muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora haciendo? Planeando que podamos crecer de manera horizontal. Todo el país había un desnivel, crecía el norte, el Bajío, el centro y el sureste no. Ahora estamos emparejando. Queremos que siga creciendo el norte, el Bajío, el centro, pero también el sur y el sureste. Y lo estamos logrando. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos de política económica? Con inversión pública. Estamos destinando más inversión pública al sur-sureste y eso está ayudando a que haya más crecimiento económico, que se generen empleos, que haya bienestar y también que la gente se quede en sus pueblos, donde están sus familiares, sus costumbres, de sus tradiciones, con oportunidades, de ser felices, de salir adelante, de progresar. Esa es la nueva política. No es el dejar hacer, el dejar pasar, el que no se meta el Estado. Todo hay que dejarlo al mercado, incluso apostar a diluir el Estado, que es una invención también, porque es una hipocresía. Dicen que no participe el Estado, que el Estado no tenga injerencias en el desarrollo, pero que si quiebran los bancos, entonces sí, que el Estado intervenga y que los rescate con el presupuesto, con el dinero de todo el pueblo. No, nosotros queremos que el Estado cumpla con su función social y que promueva el desarrollo, también sin asfixiar a la iniciativa privada, sino que pueda lograrse un equilibrio entre sector social, que es importantísimo, sin los trabajadores, sin los productores del campo, no se avanza. Eso es sector social, los trabajadores del campo y de la ciudad. Sector privado es importantísimo, el desarrollo de las empresas, es el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque una empresa no es nada sin los trabajadores. También los trabajadores necesitan de fuentes de empleo y para eso las empresas. Y el sector público, que es también importante, los tres motores para el desarrollo, sector social, sector privado y sector público. Y eso es lo que estamos haciendo y está funcionando bien nuestro modelo, lo vamos a patentar, no vamos a cobrar derechos de autor, va a ser para dominio público. Porque se habla del desarrollo estabilizador en un periodo que funcionó muy bien en lo económico, luego el desarrollo compartido, luego el neoliberalismo y ahora es el humanismo mexicano. Entonces, ¿cómo creamos este humanismo mexicano? Con su economía moral. Bueno, quien lo creó, todos, todos los mexicanos, es fruto de nuestro movimiento, todos hemos contribuido, todos hemos participado y a mí me toca articularlo y lo vamos a patentar. También no se puede extrapolar, no, porque cada país tiene su propia historia, porque a nosotros nos ha funcionado este modelo de humanismo mexicano, porque exaltamos la honestidad de nuestro pueblo y combatimos paradójicamente el principal problema, que era la corrupción. Pero la corrupción que había en México no se da en otros países, o al menos tan extrema, tan profunda, tan grave. Sí hay corrupción en el mundo, pero lo que había en México era, siempre lo he dicho, no era una pandemia, era una peste, una cosa desbordada, terrible. Sí, más que una pandemia, una peste, una enfermedad, por la ambición desmedida, por el dinero y teniendo un pueblo honesto. Por eso habló de la paradoja. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso viene de lejos, o sea, de los tiempos prehispánicos, esa honestidad y, sin embargo, dominaba, imperaba la corrupción. Entonces, al quitar eso, al combatir eso, al desterrar la corrupción, se logra el renacimiento del país. Eso es todo. Pero no es que importamos el modelo de honestidad de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de los países nórdicos, en donde no hay corrupción. No, 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 no. Lo que estamos haciendo es exaltando lo que tenemos y lo que nos ha ayudado siempre, porque imagínense cuántos intentos han habido de corromper a todo el pueblo. Se llegó a decir la corrupción somos todos. Hace poco alguien dijo la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense, semejante insulto, semejante barbaridad. ¿Cuánto intentaron establecer el que la morela era un árbol que daba moras? ¿Cuánto intentaron hacernos creer que el que no tranza no avanza? ¿Cuánto intentaron hacernos creer también de que político pobre, pobre político, que para ser político se tenía que ser ladrón? Y sí avanzaron, sí avanzaron, pero no pudieron. Eclipsar con esa nube negra toda la blancura, la pureza, la nobleza, la honestidad de nuestro pueblo. Entonces, el modelo es ese. ¿Qué debemos de procurar? Que no vuelva la corrupción y seguir limpiando, porque todavía no se termina. ¿Qué fue el periodo neoliberal? Pues fue un periodo de pillaje. ¿Cómo se puede definir en unas cuantas palabras el modelo neoliberal? Pues con una palabra, corrupción, pillaje, saqueo, robo. Eso fue aderezado con el discurso de la modernidad, de la globalidad, del emprendimiento, de que había que enseñar a pescar y no regalar pescado. Es mejor enseñar a pescar que regalar pescado. Cuando ellos sí tiraban la atarraya y no dejaban nada, la red, y la gente no tenía ni agua, menos pescado. Pero ese era el mensaje. Apúrate, si eres pobre es porque no trabajas, que eres flojo. No, la pobreza no tiene que ver con el destino, con la fatalidad. No es porque Dios quiere. La pobreza es por la falta de oportunidades, por la opresión, por los sistemas de corrupción, de injusticias, de privilegios. Todo esto es lo que se tiene que ir consolidando y no es nada nuevo. Es por lo que luchó Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, General Cárdenas, todos los buenos próceres, los héroes, los padres, las madres de nuestra patria. Eso es lo que hay que seguir adelante. Pero bueno, tu pregunta es muy buena, es un tema que debe de atenderse. Lo está viendo María Luisa Alvores, pero sí me gustaría, como ustedes trabajan en investigación, y lo está haciendo el Conacyt, pero articular todo, porque hay mucha investigación, muchos estudios, pero en las gavetas, en los archivos hay poca investigación aplicada, que es lo que necesitamos. Entonces, ojalá y nos den ese informe, ese reportaje para María Luisa. Ella está trabajando bien, lo de ayer es fruto de eso y vamos a continuar cuidando la salud del pueblo. Es un tema multidisciplinario, presidente, porque justo como afecta a la salud, también está involucrado.